hola grupo aquí he creado llama he creado más usuarios pero le he puesto por departamentos a ver vamos a ver vamos a por sh sh-r-c-p 22 192 168 1.5 password 1.2.3 password ya estoy adentro asterisk guión r zip show peers ahí está he creado administración almacén a tu usuario le agregue es bien hacer el atención al usuario contabilidad gerente publicidad soporte tesorería y ahorita está el logueado el usuario soporte a través de mi celular android voy a voy a abrir el cliente soy para que pero en la computadora a ver soy pero aquí estás continue as a free user se está logueando como gerente y ya está logueado como gerente vamos a ver vamos a ver voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver soporte soporte llamar ahí está llamando soporte voy a ver ahí ya ha respondido voy a ver ya voy a ver otra vez otra vez otra vez le llamaba soporte otra vez le llamaba soporte ahí está llamando a y le voy a responder a me está respondiendo me está respondiendo va a estar respondiendo y aquí se puede ver vamos a limpiar show users sus son de sus usuarios gerente piers contados y el otro si yo chanel 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 entonces ahí están los dos, gerente y soporte está en plena conversa brava entre los dos call ID su identificador de llamada es este de acá su identificador de llamada es este de aquí gerente y soporte aquí no puedo hacer llamadas dice pro future tampoco puedo hacer videos pro future tampoco puedo transferir llamadas tampoco, agregar otro tampoco este soy pre solamente me sirve para un solo un solo contacto no más hay más bien voy a hacer, no colgar pero si yo quiero llamar a otro primero tiene que ser loggeado la otra, el otro voy a voy a salir con el otro cuentas voy a entrar ahora con con tesorería por ejemplo tesorería arroba 192.168.1.5 y 2.5060 del puerto su password 1,2,3,4 que le puse credit account yes use anyway skip y ahora encontró ya está loggeado y vemos acá otra vez chocanes chocanes pierce ahora está gerente con tesorería como no tengo otros más celulares ahora en mi android está tesorería a ver vamos a llamar a tesorería entonces tesorería ahí está llamada tesorería voy a contestar y ahí está ahí está la llamada en curso inclusive hay un poco de eco voy a mostrar acá en channels ahí está tesorería y gerente el lado está en una conversa brava y si si funciona vamos a subir el navegador le cambié de ip 192 el entrar con el 2 1 2 3 4 5 6 y ya está qué cosa qué cosa acá hay dos max qué cosa estatus Fabián, cuelga la llamada cuelga la llamada en curso esta es de acá de Cyper como la llamada subi 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 Sí, sí hay Hay dos conectados Mi computadora y mi Android Y sí, sí funciona Y eso es todo lo que quería mostrarles por el momento Bien Medina Bueno grupo, sigamos haciendo el resto de la tarea Bien, hasta luego, chau